Ahora mismo vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Graya Casela, cambiando de tema. Más adelante volvemos a Cuba. Ella está en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. Allá el ministro Néstor Ruiz Reverol Torres va a ofrecer detalles sobre la operación Gedeon 2. Adelante, Graya. Feliz mañana. Te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, cuando son las 12 del mediodía, hay información que compartir con ustedes de último minuto. Lo hará el ministro del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Ruiz Reverol, a propósito de la lucha frontal del gobierno nacional contra la delincuencia organizada, así como también los grupos violentos que intentan desestabilizar la paz en el país, justamente de la operación Gedeon 2. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Queremos informar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional los resultados de una operación realizada por los organismos de inteligencia, denominada Operación Gedeon 2, que logró como resultado el desmantelamiento de una célula terrorista que estaba planificando operaciones de desestabilización para atentar contra el orden interno y la paz de la República. Dentro de las investigaciones de la Operación Gedeon 1, que fue realizada por los organismos de inteligencia en los meses anteriores, donde se logró el desmantelamiento de esta célula terrorista dirigida por el terrorista Oscar Pérez y también la captura del capitán Caguaripano Scott. Continuaron las investigaciones. Se hicieron un conjunto de investigaciones de campo y de todas las evidencias de interés criminalístico y se comenzaron los seguimientos respectivos a diferentes objetivos que estaban organizando planes desestabilizadores en nuestro territorio. Se libró una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General Militar en contra del ciudadano Jorfrán Jesús Quintero Ochoa, alias Collar, de 28 años de edad, quien fue capturado el pasado 15 de abril en el municipio Chacao del estado Miranda. De acuerdo a las informaciones y las evidencias de interés criminalístico, pretendían crear actos terroristas y colocar explosivos en algunas instalaciones de los poderes públicos, entre ellos el CNE, la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, así como también la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en la Carlota y algunas instituciones del estado para causar zozobra en nuestra población. Este ciudadano fue capturado. También se evidenció que prestó su servicio militar en la Guardia Nacional Bolivariana y en la Policía Militar con experiencia en manejo de explosivos y se le incautó un conjunto de material explosivo, entre ellos mecha lenta y algunos implementos que son utilizados para explosivos. También se pudo determinar de que este ciudadano participó en los explosivos que fueron colocados al Grupo de Guardias Nacionales en el Distributor Altamira y al Grupo de Policías Nacionales Bolivarianos en la Plaza Altamira en meses anteriores en ocasión a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Este individuo también conjuntamente con Alonso José Mora Alfonso tenía un plan de captación y reclutamiento de personas jóvenes entre ellos menores de edad para incursionar en grupos que dejaban la resistencia pasaban a resistencia de choques y actividades insurgentes. Posteriormente, continuando con las investigaciones se hizo un allanamiento en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda en el sector La Macarena Sur donde se desmanteló un centro de capacitación e instrucción y la detención de tres personas miembro activo de un grupo de resistencia de choques e insurgencias quienes participaron en las guarimbas de 2017. Se trata de Alonso José Mora Alfonso de 33 años de edad Erick Anderson Villalba Suárez de 20 años de edad y Estefany Madeline Chávez Martínez de 20 años de edad. Así como también en otro allanamiento simultáneo por las investigaciones y evidencias de interés criminalístico se hizo un allanamiento en la avenida principal del Bosque en Chacao, Estado Miranda donde se logró la detención del ciudadano Carlos Miguel Aristimuño de Gama que posee antecedentes policiales exfuncionario de la extinta DICIP piloto de helicóptero y estaba siendo contratado formada parte de esta célula como instructor de diferentes cursos para la formación de instructores y desplegarlo así de ir captando diferentes células terroristas en las principales ciudades del país con la finalidad de crear actos desestabilizadores y alterar el orden público y la paz social. También pudimos detectar que se encuentra involucrada igualmente en la operación Gedeon 1 que apareció involucrada como financista aparece nuevamente la ciudadana Marisabel Rodríguez Briceño quien tiene orden de aprehensión por terrorismo y financiamiento al terrorismo de 60 años de edad y se encuentra solicitada por estar involucrada también con la célula terrorista que dirigía Oscar Pérez se encuentra prófuga en España estamos librando en estos momentos orden de difusión roja para su captura internacional así como también se puede evidenciar en conversaciones con el ciudadano Jolfran Jesús Quintero Ochoa pueden ver claramente como establece sus comunicaciones en donde le dice dejaremos de ser resistencia y seremos insurgentes así nos desmarcamos de los grupos que solo resisten y aquí dice que se tiene que buscar líderes probados y esto que inviten a células probadas el entrenamiento debería ser para enfocarlo a comando fantasma de guerrilla urbana ahí está la demostración en las conversaciones de esta ciudadana quien mantiene comunicaciones con los detenidos igualmente se practicó el allanamiento en una vivienda ubicada en el municipio Baruta en las Lomas de las Mercedes en el estado Miranda Quinta Vista Hermosa también llamada por los insurgentes El Castillo donde se practicó la detención de seis personas entre ellas dos menores de edad quien estaban recibiendo inducción y entrenamiento para desplegarlo por diferentes regiones del país para seguir en el proceso de captación en varios estados y ampliar esta célula terrorista para seguir planificando actos desestabilizadores todo ello con la intención de crear un acto de conmoción y evitar el ejercicio político que tienen todos los venezolanos y venezolanas de ejercer libremente y en paz el nuevo proceso electoral las elecciones presidenciales que ha designado el órgano rector para el próximo 20 de mayo se detuvieron en esa quinta José Luis Santa María Vargas que tiene antecedentes también por participar en las guarimbas en el 2014 de 46 años de edad Pedro Rafael Urbina Rosales 37 años de edad Ricardo David Callama Centeno de 17 años de edad Regulo José García Castro 25 años de edad y Fraviel Bello González de 16 años de edad ahí también se practicó la detención en los Valles del Tuy de Luis Felipe Leal Fernández de 33 años de edad que conjuntamente con el primero de los nombrados participaron en la planificación del incendio ocurrido en los galpones de Corpo Miranda el pasado 2 de abril en la ciudad de Los Teques Estado Miranda convictos y confesos este tipo de actos permite crear actos como este así como también atentar contra los servicios públicos entre ellos el sistema eléctrico nacional para causar molestia en la población y seguir provocando actos de desestabilización igualmente todas las evidencias recabadas y las pruebas de interés criminalístico nos llevaron a un allanamiento en la quinta El Pinar Avenida La Fuente en la organización del paraíso en el distrito capital donde se logró la detención del ciudadano Vasco Manuel Da Costa Corrales de 58 años de edad líder de esta célula terrorista y financista a su vez quien coordinaba todas las operaciones y la contratación de personas para seguir ampliando esta célula terrorista en todo el territorio nacional así como también tiene antecedentes por estar involucrado en hechos terroristas en las guarimbas del 2014 y guarda relación con el detenido Isaías Baduel así como también debido a ser sometido a interrogatorio nos llevó a nuevamente a la quinta vista hermosa donde se logró ubicar en las adyacencias de la casa bajo tierra tres mil cartuchos de calibre siete sesenta y dos que se encontraban bajo tierra y debido al aporte de la información que dio este ciudadano nos permitió lograr con esta incautación todos estos elementos de que forman parte de la investigación mecha lenta niples así como cordón detonante así como más de tres mil cartuchos donde estamos haciendo todas las investigaciones para dar con el paradeo de las armas largas tipo fusil automático liviano que son utilizadas para este tipo de munición así como también las bombas de fabricación doméstica y todas las evidencias recabadas que tienen que ver con esta importante operación denominada GEDEON 2 que fue realizada por los organismos de inteligencia en donde en nombre del presidente de la república queremos felicitar a todos los organismos de inteligencia que se han destacado en los importantes resultados de esta operación nosotros queremos informar al país y a la comunidad internacional que seguiremos ejerciendo la autoridad democrática que nos da la constitución y demás leyes de la república para seguir garantizando la paz tendremos que hacer todas las acciones que sean necesarias para garantizar que nuestro pueblo el próximo 20 de mayo ejerza su derecho político libre soberano y en paz muchas gracias y muy buenas tardes importante información que daba el ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz mayor general Néstor Luis reverol a propósito del desmantelamiento de esta peligrosa célula terrorista los organismos de inteligencia del estado venezolano justamente han contrarrestado las intenciones se planteaba así además atacar las instalaciones como el consejo nacional electoral la comandancia la guardia nacional bolivariana entre otras instituciones al tiempo que buscaban alterar el orden democrático en el país así como también impedir la realización de los comicios presidenciales pautados para el próximo 20 de mayo es la información que manejamos hasta ahora de la sede del ministerio del popular para relaciones interiores justicia y paz y con ella devolvemos el contacto a los estudios desde la noticia adelante